Hola Thalía, el saludo para ustedes, por supuesto, para la teleaudiencia del Estelar. En efecto, volvemos a esta emisión para continuar el análisis sobre la implementación de la resolución 225, que como usted sabe, está en vigor en nuestro país desde el pasado lunes. Me acompaña, lo adelantaba Thalía, el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale. Bienvenido otra vez, ministro, ya usted es parte de la familia del canal cubano de noticias. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, se impone hacer un análisis de qué ha pasado en estos primeros días, ministro. Sabemos que los controles, el seguimiento a lo dispuesto, ha comenzado en todo el país. De manera preliminar, ¿cuáles son los resultados que se tienen de esta primera semana de implementación de la resolución 225? A la vez que hemos implementado el control, un sistema de trabajo diferente, donde hemos creado más capacidades para detectar los incumplimientos, pero también estamos aprecibiendo, capacitando, explicando a todos los actores económicos y a la población. Porque en este sistema de trabajo se está integrando la población a través de las denuncias, las quejas, en lo que se identifican como violaciones en la comercialización y de los precios que está establecido. Y es cierto que este ejercicio coincide con la implementación de la resolución 225, donde hemos dispuesto precios máximos para seis productos de consumo básico de la población. Pero es que el control se extiende, no solo a actores económicos no estatales, sino también a los actores económicos estatales, unidades básicas, centros comerciales, donde estamos haciendo todas las verificaciones e impresiones a lo largo del país. Hemos iniciado en el día de ayer el primer ejercicio de control conjunto, es decir, son acciones que se han desplegado a todo lo largo del país, bajo la conducción del gobierno central, en la coordinación de nuestro ministerio, e implica a los gobiernos provinciales, a los gobiernos municipales, e incluso son acciones que se han organizado a nivel de Consejo Popular, integrando las fuerzas de inversión, todas, de los organismos de la Administración Central del Estado, de la subordinación provincial y de la subordinación municipal. Hemos logrado que estén de manera efectiva más de 4.000 funcionarios preparados en temas de control de precios. Y esta preparación ha seguido progresando. Hoy en La Habana asistimos a una experiencia de intercambio, de preparación, desde las estructuras de la Fiscalía, de los tribunales de acá, de la provincia, con todo el cuerpo de inspección, previo a la realización de los trabajos, insistiendo en toda la base normativa para aplicar, conforme a lo que está establecido, todo el tema de control. Hay violaciones. Hay violaciones. Realizamos en el día de ayer, la primera jornada de control conjunto, más de 6.200 inspecciones. Y de ellas se detectan un 40% que hay alteraciones de los precios. Estamos explicando de los seis productos que tienen precios topados, pero también de los que están concertados a nivel de municipios, de consejos de administración municipales. Hay infracciones, indisciplinas en temas de precios, que afectan a los propios consumidores. Ocultamiento de las mercancías. No se muestran los precios de los productos que están comercializándose. Hay problemas con el pesaje y todo eso lo estamos detectando. Y apreciamos que la población está participando más. Se está generando una mayor confianza en el trabajo que estamos realizando, lo que agradecemos y convocamos a que esto lo desarrollemos también de forma conjunta. Ministro, hay algunos criterios de la población, y yo reviso el de Marta, que se ha comunicado con nosotros, y dice, bueno, en mi comunidad ha desaparecido el pollo. O sea, nos dice Marta que aun cuando se mantiene el aceite y se mantiene también el detergente, el pollo y la leche en polvo han desaparecido de su comunidad. ¿Es esta una de las infracciones o uno de los fenómenos que están ocurriendo, digamos, a pocos días de implementarse esta resolución? Sí, esas son infracciones muy graves. Incluso ocultar la mercancía, obstaculizar el comercio puede ser constitutivo de delito. Estamos apercibiendo y donde hemos identificado estos casos, hemos convocado a las sedes de los gobiernos municipales, a los actores económicos que son titulares, porque muchas veces cuando se inicia la acción de control, se obstruye la acción de control por el dependiente, que muchas veces es un empleado, no es la persona que está a cargo del negocio, tenemos que citarlo a la sede del gobierno, orientar lo que tiene que hacer, y en muchos casos hemos tenido que ordenar las ventas forzosas de las mercancías. En el día de ayer fueron 192 acciones de hacer, es decir, donde combinamos a la venta de las mercancías, fundamentalmente pollo, aceite, es de las mayores violaciones que hemos encontrado, y sin tener una cifra de cierre, en una información preliminar, porque todavía se están haciendo los cierres estadísticos de la jornada de hoy, ya habíamos computado 151 acciones de ventas forzosas de los productos, que es como decía, estamos incluyendo también las visitas que hemos hecho a los mercados agropecuarios, donde hay que seguir trabajando en la responsabilidad de las administraciones y quienes concurren a los mismos para comercializar sus producciones. Hay otro fenómeno, ministro, que está ocurriendo, nos escribía un televidente desde Pinar del Río, un trabajador por cuenta propia, que dice que la experiencia que le ha ocurrido es que quien le suministra, digamos, el pollo, que es el producto fundamental que vende, es una pequeña empresa privada que importa estos productos, sin embargo, dice que a tenor de la medida ha incrementado el precio que tenía previo al lunes. Es un fenómeno que se está dando, yo quiero preguntarle sobre eso, pero antes que vayamos a conocer lo que está sucediendo en Guanabacoa, un equipo del canal Habana, liderado por Mario Herrera, estuvo conversando con la intendente de allí, también con un trabajador por cuenta propia, sobre cómo marcha la experiencia allí, y esto fue lo que encontró en su recorrido por ese municipio de Guanabacoa. En Guanabacoa todo comenzó con la concertación. Esto tuvo lugar, sobre todo, en función de la resolución 111, de la bancarización y también otro de los aspectos que tuvimos la intención fue trabajar con el tema de la ficha de costos en los propios actores. Estas preparaciones se hicieron por consejos populares, donde se pudo estar intercambiando con ellos, también todos los referentes al porciento de ganancia en cada uno de los productos que hoy se están expediendo en el territorio. Una preocupación es la evasión de las inspecciones o la conocida doble tablilla. Hoy se han creado grupos de trabajo en los consejos populares para el enfrentamiento a la violación del decreto que establece la concertación de los precios. Y hoy el enfrentamiento, primero, ha sido un enfrentamiento en aras de poder ordenar, no es prohibir, sino es ordenar este tema de los precios en el territorio. Se han estado haciendo tres inversiones por consejo popular. Todavía es insuficiente. Aún cuando el grupo a nivel de consejo está saliendo, esto es algo que no se va a detener. Hay una orientación desde las direcciones de enfrentamiento a enfrentar todo lo relacionado con el decreto 30 y los altos precios que hoy estamos viendo en los productos. A nivel de consejo popular sí se organizan, desde la propia oficina de la viceintendente de fiscalización y control del municipio, las órdenes de trabajo para el enfrentamiento. A todos, no solo a los actores no estatales, porque también se han estado pronunciando que bueno, todos con los actores, no, no es con los actores no estatales, es a todos los actores estatales y no estatales dentro del municipio de Guanabacoa que hoy violen lo que está establecido, lo que está concertado y lo que se ha regulado en materia de precios. Así lo comprobamos en Tatis, uno de los locales más céntricos de Guanabacoa y en Shop Centers, trabajador por cuenta propia. El producto que yo tengo aquí es aceite, el espadete, la salchicha y el detergente. Todos los tengo por debajo del límite de precio, o sea, hasta ahora todos más negocios. Ahora mismo es el pollo el producto que menos puede encontrarse. Y hoy donde se ha hecho resistencia, sobre todo en el producto pollo y leche en polvo, que han sido los que hoy más han afectado en el territorio, o sea, que se han dejado de ver. Lo único que no he podido comprar es el pollo por el acto precio que tienen en los lugares donde te lo venden, las MIPIM y eso. A partir de que el margen comercial se ha estado concertado por el Ministerio de Finanzas y Precios, bueno, hoy el costo se aplicó hacia la importación. O sea, en el caso de las MIPIM ellos reflejan una ganancia a partir de lo que ellos importan y además una de las medidas también que es que se eliminan los aranceles de este sector. Bueno, en el caso de las MIPIM hoy generan una ganancia del 30%, pero el actor no económico ha estado expresando, sobre todo en el producto pollo y en el producto leche, la venta de las MIPIM todavía no se concientiza a la ganancia de un 30% del trabajador por cuenta propia. No, con más de comercial no me deja, tendrían que venderlo más barato para uno poder darle más comercial, no me deja, no sé, ni a un 10% me deja. Y los establecidos son 30%, ¿no? Estamos hablando de 6 MIPIM que son importadoras de estos 6 productos priorizados. Y bueno, hemos logrado tener un vínculo de trabajo para lograr que todo lo que ellos importen puedan tener la oferta hacia el propio sector de trabajo por cuenta propia del propio territorio, que eso al final nos beneficiaría, sobre todo en el costo que el trabajador por cuenta propia le pudiese tener y la ganancia incluso pudiese tener en estos 6 productos priorizados. La resolución busca tener un impacto positivo. Si bien hay teóricos que plantean que la imposición de precios topados es contraproducente, lo que distingue a este proceso es la negociación previa y la liberación de determinadas cargas tributarias. Es necesario que importadores y minoristas converjan en un precio más conveniente. Andrés Beceiro y Mario Herrera, Canal Cubano de Noticias. Bueno, si el mayorista pone el precio alto, entonces nos contaba este trabajador por cuenta propia que su margen de ganancia es, digamos, escaso, aunque él dice lo establecido es 30%, nosotros acotamos que es hasta el 30%. En esta relación, ministro, de, digamos, una MIPIME que importa y vende luego de manera mayorista y ese trabajador por cuenta propia que es el que tiene el producto ahí al alcance en el barrio, o sea, está en la comunidad, ¿cómo funciona estos 30%? ¿Cómo funciona, digamos, este negocio de comercialización para que ambos tengan beneficio? En toda relación de comercialización tiene que existir un concierto, una concertación entre todos los actores que participan. Tienen que revisar todos los costos y también ponerse de acuerdo cómo se comparte ese margen de ganancia o ese margen comercial para poder lograr que el producto se ubique hasta el consumo final. Ciertamente, en esta ocasión hemos puesto un límite máximo a ese precio, que tiene una ganancia concebida de hasta un 30%. Quien primero ha dado un paso para beneficiar en la reducción de los costos ha sido el Estado con la liberación del pago de los aranceles. Esta es una señal que debe convocarnos a todos a continuar revisando cómo se comparte esa ganancia porque, en definitiva, el beneficiario y quien marca la posición en el consumo es la población. En este caso hay que revisar, y es lo que estamos haciendo cuando hemos identificado situaciones como esta donde se ha detenido la venta o donde se ha manifestado que no existe la posibilidad de venderlo porque tiene pérdida, estamos convocando a que participen a esos importadores y a los comercializadores y asesorarlos en la revisión de la ficha de precios. Cuando lo hemos hecho, todos hemos estado convencidos de que sí es posible concertar los precios, quien está haciendo una distribución mayorista y quien está realizando la comercialización minorista de esos productos. Pedro González, que se comunica a través de las redes sociales, dice Estos controles es porque está iniciando la medida ahora y luego digamos que se le va a quitar el pie, como decimos en buen cubano, a lo que está sucediendo ahí en nuestros barrios, en nuestras comunidades con la comercialización de estos productos. Es cierto, nos ha llegado esa preocupación de la población. Era una de las principales preocupaciones antes de iniciar la medida. La capacidad de sostener un sistema de trabajo integrado y sistemático para el control de los precios. Y ese lujo no lo podemos dar. Nosotros tenemos que mantener, sobre todo en estas condiciones de limitadas ofertas, tenemos que mantener un sistemático control con la participación de la población que vemos, agradecemos y convocamos a que tenga el uso de todos los canales de comunicación de nuestro ministerio, de los gobiernos locales. Podemos reportar que ya en el propio Ministerio de Finanzas hemos atendido más de 24 denuncias de conjunto con el gobierno de la capital. En todos los casos ha sido efectiva la intervención y eso también da confianza en la población de que se está actuando. Y esto hay que mantenerlo como sistema de trabajo de gobierno para enfrentar las violaciones de precios no solo de estos productos, no solo en los actores económicos no estatales, sino en todo el sistema de comercio, que es lo que tenemos que garantizar como mejores condiciones de consumo para nuestra población. Usted ha insistido en el control, la permanencia del control, sin embargo yo no puedo concluir este momento con usted, Ministro, sin hablar un poco de la ética. Muchas ocasiones, en varias ocasiones, a nosotros también han llegado denuncias sobre inspectores que integran cuerpos de inspección, sobre todo ahí en el gobierno local, que entran en actos poco éticos, digamos, para que estos actores económicos pues accedan a determinadas cuestiones. ¿Cómo se actúa en este sentido el llamado a la responsabilidad ética también de quienes ejercen el control cuando estamos en un momento que, por supuesto, coloca tensiones tanto en los actores económicos como en los cuerpos de inspección? Sí, no podemos desconocer que existen situaciones y han tenido lugar situaciones como esta. Ponía el ejemplo, comentaba anteriormente, que en este mismo día, en la mañana, el trabajo de la inspección se inició, coordinado por el gobierno de la provincia, con un ejercicio de capacitación sobre los valores, el rigor, en la disciplina que tiene que tener todo el cuerpo de inspección, especialmente los supervisores que tienen que realizar todo el trabajo de control, de monitoreo, de cómo actúan los inspectores que están en el terreno, con la participación de la fiscalía, con la participación de los tribunales, de nuestro propio ministerio, alertando, capacitando. Y existen también los mecanismos de evaluación de su trabajo y también nos parece que el control popular y de las propias formas de gestión no estatal de los propios entes que están siendo objetos del control que pueden ejercer sus derechos y realizar las denuncias cuando hay un mal proceder por parte de un funcionario público. Le agradezco muchísimo otra vez que haya estado con nosotros. Y por supuesto, no va a ser la última ocasión porque en la próxima semana estaremos revisando las experiencias de otras provincias. Ya nos está llegando un reporte desde Villaclara, otro desde Cienfuegos, sobre buenas y malas experiencias. Y también estaremos conversando con actores económicos no estatales, sobre todo quienes se dedican a la importación de estos productos esenciales, hay que decirlo así, también productos de alta demanda porque contribuyen necesariamente a la alimentación de todos los cubanos. Gracias otra vez, ministro, por haber estado con nosotros. Y por supuesto, a la teleaudiencia del Noticiero Estelar por este espacio para continuar informando sobre un tema de alta sensibilidad y también de ocupación para nuestro pueblo. Continúa la emisión estelar y lo hacemos con el pronóstico del tiempo. Ya está listo el máster en ciencias, Elier Pila. Buenas noches, Elie.